Gracias por ver el video 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 de lo que continúan ustedes disfrutando la fiesta yo los quiero invitar a todo el personal a que me hagan el favor de acompañarme a la sala audiovisual ya que se encuentran aquí nuestras autoridades educativas de Morelia para estar de posesión a quien será el director dentro de unos momentitos los alumnos disfrutan la fiesta y todo el pasamiento por favor nos acompaña en la sala audiovisual muchas, muchas gracias y que Dios bendiga por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo aquí se va muriendo mi alma se va nublando cada día más que si no es